¡Halí! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en servidor privado, ¡Woohoo! Y bueno, primero que nada y antes que todo, yo le mando un saludito y bechín su kokoro a Eduardo, ¡Muah! Muchísimas gracias por traer la ropa del canal, te amo, mucho, mucho, muchísimo. Y bueno, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos, se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, ¡Me espantaste! Todo esto, hora, Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. Y también les recuerdo que tienen mi código ZULYT en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Robux o algún premium, pues apoyen un poquito más a este canal, claro que sí, como de que no tengo miedo. No, 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 no te vayas todavía, bueno, adiós. Se marchó y a su barco le llamó Libertad. Pero está distrayendo a la bestia lo suficiente, no te lo puedo decredir. ¡Qué bobo! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no me abrió ninguna puerta? ¿Por qué no me abrió ninguna puerta? ¡Ajá! ¡Ya voy! ¡Ajá! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Ay, no, te lo puedo de creer! Menos mal ya había gastado la Q, porque si no, me hubiera fue demasiado ahí. Sí, sí va a venir para acá. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No hay nadie aquí. ¡Ay, le di la vuelta! ¡Le di la vuelta! Todo está bien, todo está perfecto, todo está correcto. ¡Ay, Dios mío! Tengo miedito. ¿Quién es? Maundarino, ¿verdad? Maundarino. Ok, le voy a decir maún. Bueno, pues, Eduardo y yo terminamos de hackear aquí. Oigan, hackearon súper rápido. Yo no sé dónde están las demás computadoras, pero deja ver de casualidad en el medio. Porque de verdad pasó súper rápido. Irán juntos, ¿no? Yo creo que sí. Mira, aquí no hay nada. Nada de nada. ¿Hola? No, aquí tampoco hay nada. ¡Uy, uy, 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 uy! No estoy, no estoy, no estoy, no estoy. ¿Me vio? No me vio, ¿verdad? No, 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 no me vio, pero... Aquí hay una computadora. Sí. Es que va a ser muy peligroso hackear esto porque la bestia sabe que estamos aquí, ¿verdad? ¡Oh, oh! Vale, va él. Yo confío en ti. Confío en que tú vas a salvar a Eduardo, por favor, ¿verdad? Dime que sí, Mateo. Te lo pido con todo mi cocorroquín. Ay, Dios mío. ¿Iré? ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy! Están re juntísimas. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Creo que se lo guamaseó. ¡Ay, no! Ok, a ver. La bestia va hacia el fallo. Yo puedo adelantar esto todavía más. Lo malo es que están re juntas. Entonces, no sé, ¿qué vamos a hacer, Matt? Mateo, dime. Ah, mira, pues, qué bien. Si estamos todos juntos se hackea súper rápido. Sí, Eduardo nos avisó que venía la bestia. Hola. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Uy, uy, uy, Zulito! Zulito, por poco. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Díganme que alguien fue a abrir la puerta. Por el amor de Dios. Estamos Eduardo, Zulito y yo. ¡Mateo! ¿Fuiste a abrir la puerta? ¡Mateo! ¡Mateíto! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya estamos todos juntos, mira. Nos escapamos todos juntos en familia. Aunque Eduardo está un poco más lejos, pero lo hicimos bien. Yo digo que sí. Lo hicimos bastante bien. Ni modo, ni modo, maundarino. A veces así pasa cuando se sabe. Bueno, pues, ahora le tocó a Eduardo. No te lo puedo de creer. Mira, con que no le toque a Mateo, yo creo que estamos bien. Sí, 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 sí. Y con que no me lo encuentre en toda la carota. Porque hasta ahorita he tenido suerte. Hola, Zulito, ¿cómo estás? Está bien, todo perfecto, todo correcto. Y yo que me alegro. Claro que sí, como... Está aquí. Es que apareció en los ordenadores, ¿verdad? Ay, Dios mío. Uy, 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 uy. Voy a abrir esto. Y me voy a ir por este lado. Ay, no viene por acá Ay, no viene por acá ¿Hola? ¡Woohoo! ¡Aliós! ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? No, no quiero No me voy a arriesgar Pero si eres loco, si crees que me voy a arriesgar A que me guamases ahí Mira, mirad que ellos están peleando ahí Yo puedo aprovechar para hackear esto Por favor ¡Oh, oh! ¡Me he encontrado! ¡No! ¡Sí me va a dar! ¡Uh! ¡No me dio! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Chuli, chuli, chuli! Bien Gracias, bye Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? ¿Yo que me alegro? ¿Yo que me voy? ¿Me marcho? ¿De mi barco? ¿Le llamo libertad? ¡Uy! ¡Aliós! ¿Hola? Está aquí ¿Pero por qué está aquí? No sé con quién estará peleando Pero... ¡Ya me dio! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! Es que pa' que yo voy a su carota Pudimos haber salido sin que encapsular a alguien Pero no, no Es que de verdad De verdad Pobre de mi cocoroquín Pero... ¿Vio a alguien ahí? ¿Quién era? Es Matt Sí, creo que es Matt Eh... No, no es Matt Es Ma... Es Maun Es que de verdad Luego esos nombres me dan un dolor de cabeza demasiado fuerte Eh... ¿Pastel de pollo? ¿Ayula? ¡Debajo casi media vida! Gracias, gracias, gracias Ok Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy ¿Alguien no sabe dónde hay otras capotadoras? Porque... Las únicas dos que yo conocía Ya las estamos hackeando Uy Yo voy Bien, perfecto Corran, 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 corran En lo que nosotros terminamos esto Y tiró la Q Tiró la Q ¿Quién cerró esto? ¡Ay, ay, ay! ¡No! Encerró a un compa Yo lo vi, yo lo vi encerrar a un compa Muy tristemente ¿O no? No, pues creo que al final no Porque no ha encapsulado a alguien Bueno, mira Yo voy a buscar ¿Dónde pueden estar? ¿Al cine ya fui? No sé, es que como salió el mismo mapa Que la partida pasada Me estoy confundiendo demasiado Hola, Maun, ¿cómo estás? Mauricito Ok, Mauri, te voy a decir Mauri ¿Está bien? ¿No? Bueno, también te voy a dar la espalda entonces ¡Bien! Terminada Ahora, la duda dudosa De todas las dudas ¿Dónde está la codicia? ¿Ya la estarán hackeando? Uy, hola ¿Cómo estás, Matt? ¿Matt? ¿Matt? Matt ¿Por qué me abandonas? ¡No! ¿Qué? ¿Eh? ¿Me estás juzgando por hacer la codicia? Te voy a dar la espalda No me juzgues Yo no te juzgué Al contrario ¡Vin a acompañarte! Oh Este Vale, sí sería lo correcto, ¿no? Ir todos juntos en familia Vale, ya vamos, ya vamos, ya vamos Tenemos muchas puertas cerradas de este lado Uy ¿No me vio? ¿De verdad no me vio? No te lo puedo de creer ¿Hola? ¿A quién le dio? A Mauri ¡Mauri! ¡Mauri! Voy a esconder aquí Agua, por acá Bien, sálvalo, 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 sálvalo Perfecto Rápido, rápido, rápido No ¡Corre! Pensé que lo había dejado atrás de la puerta No te lo puedo de creer No, ya se fue a más Y a otra persona No te lo puedo de creer No, se va a hacer un super bucle Ay, no Ay, no No, 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 no No se va aquí No te lo puedo de creer Aquí estoy Listo Listo, 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 listo Yo voy a abrir esto No te preocupes Voy a salvarlo Espero que me dé tiempo a abrir la puerta Por favor, por favor, por favor ¿Cómo? Ahí claramente me vio ¿Cómo? Ay, ay, ay Ay, 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 ay No se preocupen Vámonos, vamos No Le dio azulito Sí, me he dado cuenta luego cuando edito Que parece que digo azulito Pero no es zulito Ay, Dios mío, aquí encerró esa puerta ¡Ah! ¡Oyeme! Bueno, está bien, te perdono Solo porque no te aprovechaste De que yo estaba abriendo la puerta Ya voy Ya voy, Moury Moury No, no pude Bien, corre, 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 corre No, ya le dio a Moury Uy, tenemos dos tirados Eh, dos Sí Tres Vaya ¿Otra vez? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Va a depender de mí otra vez? No estoy No, no, no Me cerré la puerta Me cerré la puerta Yo solita ¿Hola? Uy, no Uy, qué triste Uy, uy, uy Sálganse ya Por el amor de Dios No, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Vale, azulito se fue Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adiós Me voy a hacer mi codicia En lo que él se queda ahí Porque dudo mucho Que sepa dónde está la codicia ¿Verdad? Díganme que no Ay, Dios mío Viene demasiado ruido No, se los puedo de creer Vale, hagamos la codicia rápido Corre, 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 corre Que ya le falta poquito No sé si nos convenga irnos a A la puerta de allá, ¿eh? Sinceramente Y yo solo espero De que el ruido nos escuche De verdad Porque yo lo escucho Entonces me da mucha ansiedad Que no venga ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! En esta oportunidad Si tiro la Q Podemos escaparnos ¡Vente, vámonos, 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 vámonos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo Tengo miedo ¡Corre, corre, 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 Mauri! ¡Mauri, sí lo logramos! ¡Lo logramos, Mauri! ¡Ay, Dios mío! De verdad Con el ruido de fondo Lo lamento muchísimo Pero ya saben Que ya no lo puedo controlar Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En mi botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Muack! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!